Sé quién soy y estoy buscando algo ¿Dónde voy? Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti y estás diciendo algo ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón ¡Sube ya el telón! Vibras en mí, suelta mi voz Música es, sola la estoy Nacen y siento, melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libres de amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos Música seremos todos No Sé quién soy y estoy buscando algo ¿Dónde voy? Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti y estás diciendo algo ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón ¡Sube ya el telón! Vibras en mí, suelta mi voz Música es, sola la estoy Nacen y siento, melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libres de amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos Música en ti, libres de amor